Bueno, vamos a ver. Eduardo Fernández, Duña, te veo ya por ácido del frío. Sí, sí. Ignacia, en cambio, es más optimista. Como es un arrogante, pues está dispuesta a ir a la guerra y para qué llevar tanta impedimenta si en la guerra, cuanto menos estorba o mejor. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, porque seguro que además que es Santi González, en la Confederación de Repúblicas de la Tontuna y la Idiotez, bueno, pues es que cada día es... y hoy es uno de esos días. Pero antes, ¿crees? Crees, vámonos a las clínicas, ¿crees? A lo mejor es lo que le ha fallado a Begoña. Bueno, pues puede ser lo que le ha... Una flexibilidad de... Bueno, pues oye, nunca es tarde, nunca es tarde. Ahí están las clínicas. Crees, son expertos en medicina regenerativa celular para aplicarse con nuestras propias células. Por eso no hay rechazo y por eso pueden abordar problemas como por ejemplo la artrosis, la artritis, dolores, con los que queremos o nos empeñamos en convivir cuando realmente no es necesario, ¿no? Además la solución es extraordinaria. En Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca tienen clínicas Cres Genomic y vamos a dar al teléfono donde pueden pedir su cita 914450004-914450004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico, y la compañía. A ver, a ver, a ver. Yo ya lo espero con una mezcla de regocijo y espanto. Cada mañana. Esa es la clave. Recuerda aquella vieja sección de la codorniz que se titulaba Tiemble después de haber reído. Pues sí, señor. Pues esa es un poco la idea. Irene Montero conoció ayer una remontada espectacular de lo suyo. Bueno, habíamos registrado 277 delincuentes sexuales ayer lunes. Bueno, pues hoy han aumentado en 45. Hasta 322 había esta madrugada. 27 ya he visto yo. Y sigue subiendo. Se calcula que hoy superarán los 350. Sí, sí, sí. Solo hoy, ¿eh? Pero bueno, es que además, claro, todos los delincuentes condenados están dando instrucciones a sus abogados para que les rebajen la pena. Y naturalmente es una cuestión de presentarlo. Y el juez dice amén porque no le queda otro remedio. Es la dinámica de, como Milton Friedman, ¿no? Que decía, ponga a un comunista a gestionar el desierto y habrás casas de arena, ¿no? Ponga a un comunista a proteger a la mujer. Y la mujer será completamente desprotegida. Bueno, a proteger a los violadores. Exacto, claro. Sí, sí. Es así. Bueno, pues los violadores escarcelados han pasado de 32 a 34. La cosa irá más y no tiene de arreglo, como acaba de recordar Miguel Ángel Pérez. No se puede deshacer el mal causado. Se podría aminorar para el futuro, para casos que se produzcan en el futuro. Habría que poner en la calle, no a los violadores, no solo a Irene Montero. A Sánchez dio sus 22, porque ese aborto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, por todo el gobierno. Bien, el corazón de la ley, el consentimiento, dice la pequeña platera que ejerce el ministro de Igualdad, que es lo que habría que proteger. Y acusar a los socialistas de querer volver a la ley anterior. Todos los códigos penales tienen el consentimiento. No el de Belloc, en 1995. También los de Franco, el Código Penal del 44 y el de 1973. Pero desde antes de los romanos, la violación es un delito. Y en España especialmente castigado. Y cuando fallaba la ley, el pueblo. Pero además, es que en los códigos penales que señala Ode Franco, estaba más castigada que ahora. Es decir, porque a la violación se le condenaba con reclusión menor, que era una pena de entre 12 años y un día, y 20 años. Y ahora me parece que 15 es el máximo. Sí, en la práctica, es que como están en contra de lo punitivo. Eso es. Porque dicen que la cárcel no cura. La cárcel no cura, pero protege. Si yo no quiero que se curen, yo lo que quiero es que no estén en la calle. Eso es. Mira qué sencillo de entender. Pero este es el gran problema. Que hasta Clarita Serra, que parecía que se iba a regenerar intelectualmente, dice, pero claro, son Foucaulteanes. No, es que no, es que castigar no es la solución como que no es la solución. Pero entonces, ¿qué queréis vosotras? Que se condene a la gente, pero que no vaya a la cárcel. Redimirlos. Que lo condenen en Sálvame, ¿no? Sí. Quieren cancelar. Sí. Deberían cancelarlas a ellas, por lo que nos están haciendo a todos. Hombre, claro, es que además pensar que, obviamente, todo se cura a través de terapias de rehabilitación y tal. La cárcel puede ser parcialmente un instrumento de rehabilitación, pero es básicamente un castigo y es una protección de la comunidad. Evidente, pero desde el neolítico contra el que también están. En fin. Bien, Fernando Navarro escribió en mi blog acerca de la terminología de Montero, de el corazón de la ley y proteger el consejo. Prescindir de las hojas y quedarnos con el corazón. Eso no es una ley, es una alcachofa. Es así, es verdad. Sí. Bueno, es un homenaje a Aníbal Lecter también. También. Yo ya he dicho que, sálvame, que es el verdadero ministerio de referencia, hay que recordar que hace dos años, con el aquelarre de Rocío Carrasco, con PAM, como gran gurú, como fiscala generala, con PAM, con Irene Montero, con Pedro Sánchez, todos participando en una trola monumental, monumental, ahí empieza, hicieron la campaña contra Ayuso, que se volvió en su contra. Ahí empieza todo este guiriga y acaba con esta maldita ley, que es que, como ellos se retroalimentan, viven en un bucle, que se dan la razón a sí mismas, mismes, mosmos, no sé. Y les da igual lo que les digan, porque es la soberbia del comunista, da igual que se mueran de hambre, el partido nunca se equivoca. Y como a Sánchez le da igual, pero en fin. Bien, pues estamos hablando en estos días mucho de Ciudadanos, pero se nos ha pasado una figura señera, Nacho Martín Blanco, que es el portavoz en Cataluña de Ciudadanos, se ha mostrado abierto a llegar a acuerdos puntuales con, ojo, Junts y Esquerra Republicana. Y lo argumenta así, nosotros no hemos tenido problema en llegar a acuerdos puntuales con ningún partido que sean en pro de lo que entendemos como interés de los ciudadanos, y lógicamente dentro de los límites de la Constitución. Claro, que es lo que quieren Junts, es famoso, y la Esquerra, y la CUP, es lo que más respetuosos de las instituciones. Y este era bueno, este no era bueno, Rosana, Martín Blanco, este. Bueno, está claro que no era bueno de todo. Era, porque tenía esto imperfecto. Sí, tenía sus momentos debiles, en fin. Ha gozado de cierto éxito en Twitter, lo que podríamos llamar el estilo Almudena, basado en los problemas del escritor con matemáticas elementales. Claro, como son de letras, escribió Almudena Grandes que si Obama hubiera repartido los 775.000 millones de dólares de su plan de reactivación económica, entre los 6.700 millones de habitantes de este mundo, nos tocarían 115 millones de dólares a cada uno. Y todos seríamos ricos. Fíjate. La pobre, ay, creía que al dividir millones por millones, el cociente son también millones. Es que son así, pero si es Garzón, es la escuela garzonita de matemáticas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha vuelto a pasar. En el ataque masivo en redes contra Juan Roch, presidente de Mercadona, el texto es siempre el mismo. Juan Roch tiene 4.000 millones de euros y en España hay 47 millones de habitantes. Si nos diera un millón a cada uno, con solo 47 millones seríamos todos ricos. Y él seguiría siendo multimillonario con 3.953 millones. Es un capitalista despiadado y avaricioso. No, eso pasaría si a cada español nos diese un euro. Si nos diera un millón necesitaría 47 billones con beleburro. Ese tuit es la prueba de por qué Roch es Roch y por qué los demás somos los demás. Eso. Definitivamente. Exactamente. Y desde luego yo estoy a favor de que Roch multiplique por 5 su fortuna. Poco es. Tiene 95.000 empleados. Pero bueno, a los proponentes de esta majadería habría que recordarles que no tenemos en España suficientes estaciones para poner sus nombres a todas ellas. Ya le hemos puesto el de la fundadora, el de Almudena Grandes, a una, pero no piramos más. Bueno, Ignacio Escolar se asomaba... El que no consiguió terminar periodismo. Es un caso único. Porque hasta la que acaba, que iba de lista, que es lerda total, no sabe ni hablar. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. Están fuera. Ojo, con el estro creativo, eh. Escritura creativa. Ojo, ojo. Y la cara... Hoy escribe Juaristi sobre el tema en la tercera de ABC. Bueno, pues Ignacio Escolar, como digo, se asomaba ayer al pozo de sabiduría que fue Joaquín Bosch, en su día, portavoz de jueces para la democracia, en una entrevista publicada en eldiario.es. Es un error, dice Bosch, pensar que cuanto más duras sean las penas, mejor se protege a las víctimas. Vamos a ver si lo decimos en unos términos que este buen hombre pueda entender. La seguridad de las víctimas se guarda mejor cuando sus agresores están en la cárcel que si están libres y viviendo en su mismo barrio. Es fácil, ¿no? Sí. Y aplicación efectiva de la pena, ¿no? No ese rollito relativista que están poniendo ahora. De todos negociables. Pero es que vienen jueces contra la democracia, que son jueces contra el pueblo. Gente que odia a la gente. O sea, que es lo único que lo explicas. Jueces aburridos y dicen, pero ¿qué es esto de las leyes? Venga, todos a la calle. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? O sea, ¿acordáis los que tenemos más edad y por tanto experiencia? Vimos la suelta de presos de Ledesma. Sí, señor. Año 83. 10.000 presos a la calle porque había transcurrido el tiempo para ser juzgados. Pero vamos a ver, si hay 10.000 tíos en la cárcel, salvo algún error suelto, será por algo. De hecho, fue la mayor explosión de inseguridad que recordaban los españoles nunca. Todo por el capricho de un progre. Sí, señor. Antes recordabas tú que hubo una película, efectivamente. Miedo a salir de noche. Del hoy de la iglesia. Sí, señor. Del hoy de la iglesia. Miedo a salir de noche. Sí, señor. Con Paca Gabaldón. No le podían robar la belleza, pero el bolso sí, ¿eh? Sí, señor. Bueno, hoy tenemos ahí a mi querida y admirada Ignacia de Pano, que hacía una propuesta irreprochable en Twitter para evitar en el futuro los excesos y disparates de Irene Montero en su ley, sí, sí. La próxima lerda con la que te líes la mantienes tú de tu bolsillo, Pablo Iglesias. Sí. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, fíjate, Tania ha vuelto al sitio a donde la familia manda, en Rivas Macía, Madrid, que son todos los tanios. O sea, es una tribu creciente. Ella también se ha reproducido, ¿no? Otro clan, sí, sí. Sí, sí, es un clan, pero como el de Alcalá de los Gazules, que consiguió hacer ministra Viviana Aido, cuya experiencia laboral era ligeramente superior. La agencia del flamenco. La única que había hecho, la agencia del flamenco, que tampoco nadie sabía qué era eso. Irene Montero, tres meses de cajera en Satur. Sí, sí. Es más digno eso que ser ministra, quiero decir. Bueno, sí, da menos daño. Y además en la caja, con la cantidad de clientes detrás haciendo cola, telías, con un euro, tal, tiene una tensión y una dificultad, mucho más que lo que está haciendo ahora. Un estrés, un estrés. Sí, no, ahora la tensión nos la provoca. Eso era trabajar. Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo ya os he contado alguna vez cómo llegó a ministra Viviana Aido, ¿no? Pues fue en un mitin de Zapatero que cuando se bajaba del estrado se encaró a él y le dijo, José Luis, tienes que sonreír más que tienes una sonrisa preciosa. Mira, entonces él fue y le pidió el teléfono. Mira tú. Uno creía que podría ser para quedar por la noche, pero no. O sea, la llamó al cabo de dos días y le dijo, ¿quieres ser ministra? Bueno, pues así se escribe la historia. No, no le diría a mí ministra. Bueno, ahí está Leire Pajín también. Leire otra, otra también. Y bueno, y no les ha ido mal. No, no, no. Eran las protoestas. Sí, sí, sí. En el libro de Salvadorilla, en las memorias estas del COVID. Sí, que es para protegerse de demandas futuras. Sí, él cuenta al principio del libro cómo fue su primer encuentro con los anteriores responsables del ministerio y entre ellos estaba Leire. Y entonces Leire en plan, en tono jocoso y tal. Mira, este ministerio te lo vas a pasar fenomenal. Lo más grave que yo he tenido que gestionar aquí ha sido la crisis del pepino. Entonces le contaba lo que era el virus del pepino, la crisis del pepino. Entonces, bueno, pues en tono jocoso y con mucho cachondeo por medio, pues le explicaba a Leire lo bien que eso le iba a pasar. Claro, él no sabía lo que se le planteaba. Sí, estaba en el pepino chino, estaba esperando ahí. Sí, sí, el pepino chino estaba. Ni lo que quería decir con el pepino. No te pongas simbólica, Rosana. Bueno, pero hay que recordar la pasarela Maputo, cuando María Teresa Fernández de la Vega y Leire fueron a mover el rulé y visitaron a una distinguida luchadora por la causa de la tribu que defendía la ablación del clítoris. O diría Cebrián del clítoris. O sea, es que, pero primero bailaron en plan pata pata, Miriam Makeba, no sé qué. Claro, tenía más el leire que la otra, pero lo movían con entusiasmo y cierta dignidad. Pero claro, luego fueron a acercarse a la bruja de la tribu. Pero con un par, ¿eh? Y luego, pues claro, lo del pepino, que eso no es nada. Mira tú. Bien, sigamos. Echeminga Dominga, que viene de Francia. Cuidado, que es que últimamente no nos falla un día, ¿eh? Sí. Dice, como acaba de decir mi queridísimo Pablo Iglesias, si gobierna Vox con el PP, yo también tendré que levantarme e irme con paso firme de España. Sí, señor. Con salto de vallas, criatura. Además de campaña. Sí, sí, sí. Y añade... Eso sí que es una... eso es pedir el voto para Vox. Ya oigo, efectivamente, ya oigo el aplauso de gran parte de la ultraderecha mediática y casi seguro de la población en general. Sí. Lo decía Pablo Iglesias en la SER, que si Vox gobierna al día de mañana, él tendría que irse de España. Iván Espinosa... Iván Espinosa de los Monteros le cogía la palabra ilusionado. Ya tenemos el cartel electoral más persuasivo de la democracia. Ese es maravilloso. Yo propongo que se vaya de Realquilado a Waterloo, con Puigdemont. Todos ahí en la línea. Yo no, yo creo que tienen que irse todos a Rosario. En Rosario ha llegado el nivel de inseguridad tal que las balaceras son ya de un muerto al día, entre bandas. Yo estuve en Rosario hace años dando una charla a los liberales. Una ciudad fantástica. Una ciudad muy bonita, que parecía Zaragoza en el año 70, cuando yo la conocí. Que era una ciudad muy amable, de 200.000 habitantes, con su primavera, su invierno terrible, pero tal. Y gente con un sentido del humor negro y inolvidable. Pero Rosario era así, como una ciudad de provincias española, y se ha convertido en Guanajuato. Y ahí necesitan a Echeminga Dominga, porque su formación es fundamental. De fiscal general para Rosario. Para resolver los problemas de los narcos y la violencia y la inseguridad. Sin penas de cárcel. Exacto, exacto. Rehabilitando, rehabilitando. Eso, eso. Bueno, Onan Elorza se va. O va. Y lo dice en una carta que ha escrito en su blog a sus camaradas. Dice, ya no resultó útil al PSOE. Eso confía. En realidad, el PSOE ya no le resulta útil a él. Lo demostró tumbándole en las primarias. Que yo creo que está en el origen de su adiós a las armas. En fin, y por último, el grandísimo Antonio Portero firmaba en mi blog con su nick habitual, Parmenio. Quienes no conocen el comunismo nunca entenderán que Orwell era en realidad un escritor costumbrista. Exactamente, exactamente. Bueno, acaba, por cierto, es que me acaba de saltar ahora Libertad Digital. La trama azul. Chimo Puig. En 2006 ya apagaron, esta trama, su elección para la alcaldía de Morella. Perla del Maestrazo. La capital del Maestrazo. La capital de Cabrera. Sí, señor. El tigre del Maestrazo. Estamos hablando de un caso que se extiende durante décadas. Estamos hablando de 2006, ¿eh? Son 16 años. Esta mezcla de corrupción y encubrimiento de pederastia de Valencia. Es una ciénaga. También ultra aparece ahí al fondo, totalmente. Es una ciénaga. Ayer, como no sabía muy bien qué hacer con esto, yo escribí sobre los Rolex de Chimo Puig. Y entonces, claro, como no saben dónde meterse, digo, claro, porque lo que se ha descubierto siempre decíamos corrupción a la andaluza, no, no, y a la valenciana. Entonces, escriben trolls de estos bots o basura que emiten en cadena, diciendo, esta falta de respeto a los valencianos. Algunos somos, los valencianos son un pueblo trabajador, han negado, hombre, no, puch, no, otra no, pero es que esa manía de pueblo, yo no soy responsable de lo que haga Lambán, es más, me horroriza, pero ¿y qué le voy a hacer? Pero, y no, es que la tribu tiene que defender al delincuente. No, no, claro, se victimiza en clave colectiva para proteger a un pirata. Para proteger al delincuente. Un pirata que no para de robarles, además, que es lo más vergonzoso del todo. Bueno, porque seguro que estos son chicos del pirata. Claro. Porque es que además las redes están para eso. En fin, pues muchas gracias, Santi. Bueno, os escucho por la radio. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, antes de meternos en el lado de la policía, brevemente, ¿qué va a pasar ahora con la ley del sí es sí y qué debería hacer la oposición? Bueno, yo creo que la oposición, aunque a lo mejor ya no tiene efecto, que ya se discutió aquí, es luchar por su derogación. Es que no queda otra salida. Sí, pero de todas maneras, de todas maneras. Sí, sí, que no va a haber efectos retroactivos. Los que salieron ya salieron, claro. Pero antes comentábamos, han mentido hasta ayer mismo. Y siguen mintiendo. Y mentirán. Sí. Sí. Es lo que decía usted, Federico. El partido lleva siempre razón. Siempre razón. Hay que construir una realidad paralela. Da igual los hechos. Los hechos no importan. Si además a este gobierno los hechos no le importan. Han manipulado estadísticas. Cocinan todas las cifras. Pero si lo que quieren es construir una realidad paralela, y desafortunadamente una parte importante de la nación se lo cree. Que es a mí lo que más triste me pone. Ahí la cuestión es, Ignacia, ¿crees que en estos cuatro meses que quedan para las elecciones, este goteo de violadores, que ya la única solución, si no hacen otra ley, que vamos a ver, si la hacen, si es que casi no da tiempo a llegar a las elecciones, ¿esto va a afectar al voto o no? Sí, sí va a afectar, porque es un goteo constante. Yo creo que Sánchez pensaba que con el ciclo de noticias de 24 horas esto iba a pasar. Y ha visto que no. Que no pasa, porque cada día es noticia, cada día se escarcela, va a ir cada vez a más. O sea, cada día van a ser 40, 50. Uno de ellos va a violar o va a abusar. Uno de estos escarcelados, que eso es lo que ellos deben estar pensando, como haya una violación de uno de los escarcelados va a ser terrible. Pero yo creo que el daño está hecho y que también depende de nosotros, de todos, de no olvidarlo. O sea, esta pandilla de señoras escarceladoras de delincuentes sexuales no pueden beneficiarse de nuestro olvido. O sea, son lo peor que nos ha pasado a las mujeres. Van a pasar a la historia como escarceladoras de delincuentes sexuales. Y no son los jueces heteropatriarcales. No puedes bajar la pena y creer que los jueces no van a bajar las penas. Es que es automático. Y luego están hablando del consentimiento. El consentimiento ha sido siempre necesario para la comisión del delito. A las mujeres tampoco nos gusta que haya desaparecido la violación. Pero ¿qué es eso de que desaparezca la violación? De todas formas, hay ahora mismo una empanada mental. Yo creo que todos tenemos encima una empanada mental importante. No, empanada la tienen ellos. Sí, sí, no, pero por ejemplo, Federico, el caso de la fiesta de los premios Feroz, el otro día en Zaragoza. Ahora mismo es noticia. La denuncia que ha hecho un humorista popular, conocido por todos, que se llama Bob Pop, que ayer hizo unas declaraciones en la cadena SER, sería la segunda víctima del abuso del productor que abusó de la actriz Yedet. Bueno, pues resulta que él, con un tono así bastante serio, denuncia que sufrió un abuso por parte de esta persona, que se acercó a él y le quiso besar en tres o cuatro ocasiones. Viviana, que estaba en el programa de Ana Rosa, también dijo, pues a mí me pasó lo mismo, pero también esto mismo me ha pasado con Futanita. No sabía yo que esta circunstancia se podía denunciar. Este mismo Bob Pop, que ayer en la cadena SER denunciaba este hecho en Los Feroz, hace unos años, en un programa, exponía públicamente que él acudía a las discotecas de gays porque abusaba de aquellos que se drogaban y que no estaban en condiciones para meterles mano. Entonces, ahora estamos en un momento en el que estamos mezclando absolutamente todo. El típico borracho de turno patoso que se te acerca, que trata de abusar de ti, eso al final te lleva a una comisaría a denunciarlo, eso es un abuso, eso es una violación, eso qué es. Han acabado con la gradación y han igualado por abajo y ahora nada es violación. Todo es violación. Y no es así. Una cosa eran los abusos y otra cosa es la violación. Eso viene de la manada. El grito aquel de no es agresión, es violación. Solo los jueces habían visto el vídeo. Y los jueces habían dictaminado que era agresión y no violación porque les había acompañado voluntariamente patatín y patatán. Y si no le roban el móvil, a lo mejor no hay denuncia. Pero bueno, eso es opinable. Los jueces emiten una sentencia. Y va el Supremo y rejuzga algo que no puede hacer cargándose todo el Estado de Derecho y con el aplauso, yo lo recuerdo aquí en la Vuelta del Comunismo, porque todo viene de la manada. La manada es una movida etarra porque había un policía o había alguien del ejército metido en esa pandilla de gentuza. Bien. Y si no, no lo hubieran hecho. Pero lo hacen. Y le aplaude todo el mundo. Y se une la oposición. Y todos dicen que es violación. Pero ¿qué es violación si no lo has visto? Y además la gradación. Si todo es violación, nada es violación. No hay manera. Y entran, pero hasta ilustrísimos juristas. Yo recuerdo en El Mundo, y lo cito a algunos, diciendo, sin ninguna duda es violación. Pero vamos a ver, pero si no has visto el vídeo. No has visto las pruebas. Las pruebas solo las han visto los jueces. Bueno, pues se juzga. Se rejuzga. El Supremo atribuyéndose unas funciones que no tiene, va y se carga de historia. Y de ahí viene todo esto. De esa empanada. Pero los etarras sabían lo que hacían. Que era debilitar al ejército de la Guardia Civil y los comunistas con los etarras como de costumbre. Y los socialistas detrás y el PP detrás y los juristas de centro por el centro. Y luego lo que no se puede olvidar, Federico, es que en la votación hace cuatro meses, que estamos hablando de una ley que se votó hace cuatro meses, 205 diputados votaron a favor de la ley del solo sí y sí. Y está Sánchez, está Irene Montero y 205 diputados. Es decir, menos PP y Vox. Entonces esto hay que recordarlo también. Eso hay que recordarlo. Porque Sánchez es el responsable, pero hay cómplices. Hombre, hay muchos. No, no, es que es tremendo esa historia. Y por eso la leche derramada está derramada. Y lo sabían, ¿eh? Y lo sabían. Porque están claramente rebajadas las penas. O sea, no sabían. Hay un detalle añadido que añade sordidez y deliberación en esta fechoría. Que es cuando Campo filtra en la ser, en el país, el texto que se atribuye a Vicky Rossell, la reina de los aeropuertos, se atribuye a Rossell. Dice, está lleno hasta de faltas de ortografía. No tiene ninguna coherencia doctrinal, ni coherencia sintáctica. Tiene hasta faltas de ortografía. Y filtra el texto con las faltas de ortografía. Y se publica. Porque era una época en la que todavía creían los socialistas que contaban con Sánchez. Claro, ¿qué ha hecho este tío? Que es el que filtra la ley. El que, de hecho, dice, bueno, después de esa basura, no puede convertirse en ley. Se convierte en ley. ¿Por qué? Porque es basura. Porque es el poder. El partido siempre tiene razón. ¿Y qué ha hecho Campo? Callarse y ahora está en el Constitucional. Este lo denunció hace dos años, cuando era ministro de Justicia. Él delató la ley del CSI. Y dijo que estaba escrita por analfabetas, textual. Y además lo publicó. Y salió hasta en el país. Porque creían que... No, no creíais nada. Os tenéis que arrodillar, que es lo que han hecho. Qué gentuza, señor. Bueno, pues hacemos una pausita y seguimos. Pues yo no sé a quién tenemos que darle Caledonia. Ahora vamos a recibir a Samuel Vázquez, pero yo creo que a la policía. Porque tú imagínate que tú eres policía. Y ves esto. Y entonces cuando vengan los panolis estos del feroz, que ya es lo mismo. Tratar de meterle mano a un tío que a lo mejor te ha hecho ojitos o te ha saludo y tú te has creído que estás bebido. O no. O a saber. ¿Y dónde está la prueba? Ah, que no hace falta prueba. ¿Y qué hace el policía? Yo recuerdo cuando detuvieron a defunto Marqués de Griñón, que el policía, que lo llevaba al calabozo, perdone, perdone usted, pero es que no tenemos más remedio que llevarlo. No dudamos, pero es que la ley nos maniata. ¿Tiene usted? ¿Tendría usted que denunciarlo? Le decían al Marqués. No, no, no. Si yo entiendo que ustedes hacen su trabajo y tal. No, pero es que no sabe lo que nos duele esto. Porque nosotros tendríamos que estar para otra cosa. No, claro, tener a la policía para esto cuando hay delincuentes en la calle. Pero ¿y qué delincuentes, además? Bueno, pues sí. Pues eso le decían. Nos vamos a ir a Caledonia. Don Carlos, perdone usted. Decía, es que no tenemos más remedio. Pues yo creo que Caledonia para las policías que se lo puedan permitir. No sé, alguien que le haya tocado la lotería, porque el policía decente, rico no se hace. Sí, está claro. Bueno, pues en caledonian.es ahí tienen todos los detalles de esta promoción de Javier Ferrero. Y con la C, pues para las juezas, a las que ahora llaman machos y heteropatriarcales. O sea, aprueba las oposiciones, que son duras, de juez. Sé mayoría en la judicatura como son. Bueno, además, ya la mayoría de las jóvenes es como de dos a uno. Son el doble. Ya aparecen las facultades de letras. Como son muy constantes las mujeres, sois muy trabajadoras, al final son las que ganan las oposiciones. Y claro, pues ya hay dos juezas por cada juez. Que ahora las traten, estas petardas, que no saben leer ni escribir. O sea, tiene que ser. Dice, pero vamos a ver. Entonces, ¿para qué he echado yo 20 años de mi vida estudiando, trabajando, 5 haciendo oposiciones, perdí 3 novios? Dice, pero, ¿para qué esta petarda? Venga, ahora. Y para tener que escuchar como pan, te dice que te formes. Eso es. Y te va a formar pan. Te va a formar así, amasando, ¿no? Porque con esa, en fin, con la C y todas las juezas. Muy buenos días. Cuidarse no debería ser un lujo. Deberíamos tener un poco más de conciencia también de lo importante que es nutrir nuestros tejidos, hacerlo de una forma lógica, una forma eficaz, como siempre nos proponen desde Mundo Natural. Desde hace años, nos llevan ofreciendo uno de los mejores productos antioxidantes, uno de los productos más eficaces del mercado. Hablamos, seguro que muchos de ustedes lo conocen, de Conacel Antiox, de Mundo Natural, que nos ayuda a que la fabricación de colágeno que empieza a flaquear a partir de los 30 más o menos, pues ayuda a que se anime esa producción, a que los niveles de esta proteína presente en todo el organismo se incremente. De este modo, retrasamos el envejecimiento, el que se ve en la piel y también el que llevamos por dentro. Conacel Antiox, es tan efectivo gracias a sus pérdidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues lo hicimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera al frenar el desceso oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, también pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar, como ayer, heladas en todas partes, tenemos que subir a las redes. El vídeo, sí, el vídeo de los Montes Universales. El vídeo de los Montes Universales, hecho por Drone, toda la parte que va desde mi pueblo hacia el puerto que va a Bronchales y luego que baja allá camino de Cuenca, esos valles de Guadalabiar, de Griegos y tal, que son las zonas más altas de Aragón. Griegos está a 1700 metros de altitud. El pueblo, lo voy al monte. Qué bonito nombre. Es Griegos. Sí, sí, sí. Pero Griegos viene de la greda, de la greda, de un tipo de barro, muy de allí. Dicen, pues que saben griego. No, lo pusieron los griegos. No, no, viene de otra raíz. Bueno, pues es, sin nadie, solo aparece un coche y está hecho por un tipo de allí que firma Drake porque se considera pirata o lo que sea. Pero es extraordinario y eso es lo que quieren destruir estos hijos de la perra de Satanás. Gobierno de Aragón, forestal y corrupción. Bueno, pues Teruel de nuevo, seis bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con WILET sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes WILET, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, Fernando Quintero, después de todo lo que publica libertad digital, aparte de que ahora no se debe regar el suelo porque hay que proteger el suelo de la civilización. No vaya a producir trigo y la gente como a pan. Hasta ahí podíamos llegar, hombre. Bueno, pero aparte de eso y otras cosas, pero recordemos que uno de los problemas que tienen las empresas españolas, yo creo que Roch no lo tiene, pero otra sí, que es cómo mantienes el talento sin que se te vaya. Eso es, cómo lo atraes, en primer lugar y luego cómo eres capaz de retenerlo. Bueno, pues con aplicaciones como LoonFi, que está a disposición de cualquier empresa española y que va a permitir a sus empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún problema a la compañía y de una manera muy sencilla, simplemente dándole al botón de la aplicación LoonFi, poniendo a disposición de las empresas soluciones para sus trabajadores. ¿Y la bolsa hoy? Bueno, pues la bolsa amanece en negativo, en este momento se está dejando un 0,33%, lo que no le impide mantener el nivel de los 9.000 puntos que consiguió. Ahí está agarrado. Está agarrado al soporte de los 9.000, vamos a ver si los mantiene de cara a la sesión de hoy y a la que resta de semana, sigue en tono positivo en lo que vamos de año y parece que hoy van a jugar su papel los datos macroeconómicos, mucha atención a los datos de inflación en Francia y en Alemania. Bueno, Francia donde se prevé una huelga general política absolutamente brutal, pero brutal, contra Macron que ganó las elecciones llevando en su programa electoral lo que ahora, por una vez, ha puesto en ejercicio o ha dicho que va a poner. Es un país sindicalizado. Yo siempre voy todos los veranos a Francia, salvo la excepción, paso ahí un mes tan ricamente cada año en una región porque Francia es maravillosa. A pesar de la casta francesa, sobre todo de París, es un sitio extraordinario, bendecido, por Dios, luego compensado con la mala huelga de los franceses que se deshuellan sistemáticamente, tienen la pasión política de matarse. Pero, algo que ha ganado las elecciones, un programa y un país tan sindicalizado, tiene 5 millones de funcionarios, 5 millones, vamos camino de esa francia. Pero, es que además, en verano, tú ves, cerrado por vacaciones, pero vamos a ver, pero si Francia es un país turístico, ¿cómo vas a cerrar en verano? Pues, cierran en verano, pero la mitad de los restaurantes corrientes, no creas tú que es un gran... No, no, no. ¿Por qué? Porque están sindicalizados, es que el sindicalismo es lo peor, que le puede pasar a un croissant. En fin. Como el libro, ¿a qué? Bueno, ayer tuvimos aquí los de pan de lirio, nos trajeron unos croissants y uno, hacen un roscón, que hacen unidades de roscón, para que no te atices el roscón y te limites a lo tal, pero excepcional. Y, pues eso, a lo mejor le puede pasar un croissant, que es comértelo. Bueno, a ver, noticia de interés cultural de la Oficina. Pues hablamos de la ópera Arabella de Strauss, que por primera vez pues está representando en el Teatro Real de Madrid. La producción es procedente de la ópera de Frankfurt y estará hasta el 12 de febrero. Unos cuantos días tenemos todavía para disfrutar del estado. Hombre, una época al espíritu del 12 de febrero, que fue una cosa que se inventó Gaby Cisneros para hacernos creer que Arias Navarro era reformista. Hasta que ya se vio que no quería reformar nada y entonces hizo, filtró, campechano, cuando era bueno, filtró una, era una entrevista que, creo que era para el New York Times, que hizo Arnold de Bosgrave, me parece, la tradujeron, que decía, ¿y qué? ¿y el presidente Arias? Y campechano, con su campechanía habitual, dijo, un desastre sin paliativos. Así salió y no tuvo más remedio que dimitir, se acabó el 12 de febrero, se acabó todo. Pero aquel discurso del 12 de febrero hizo pensar a la gente que con Arias Navarro, pues la cosa, pero cómo va. Bueno, pues así fue. En fin, bueno, Federico, vamos a recibir a Samuel Vázquez, él es el presidente del Policía para el siglo XXI, esa asociación policial que está luchando y está abogando por una reforma del modelo policial en España. Decías tú antes, vamos camino de Francia, ¿no? Cuando hablabas de los funcionarios, Pero vamos también camino de Francia en otros aspectos, como por ejemplo el de la inseguridad. En Policía del siglo XXI sostienen que se está fracasando en la lucha contra el crimen en nuestro país y ellos abogan por una reforma absoluta desde las entrañas del sistema. Y de eso habla en ese libro que tienes ahí, Don Fact the Police, que fue muy polémico Yo lo reconozco que la primera vez que lo vi y Rosana me hizo rectificar, digo, mira, ya solo ha faltado. Bueno, y aquí Eduardo también, ¿eh? Sí, también. Digo, mira, no mejor habéis un título y encima en inglés y corregido en inglés. Esto parecen futbolistas. ¡Pum! Y lo tiré. Me dijo, Rosana, no. Y Eduardo también. Es muy buen libro. Digo, bueno, ¿y por qué no pone un buen título? Bueno, pues ahora nos lo explica porque ese título tiene su... Tiene su... Pero para leerlo, como el lector no sabe lo que sabe el autor, es muy sencillo. En español castizo sería no jodas a la policía. Queda bonito, además. Queda muy bonito. Yo se lo regalo, además, a la asociación. Relaja decir el título. Sí, señor. Pues vamos a... No, la, porque si no es equívoco. No jodas a la policía. Sujeto. Como si fuera una persona humana. En fin. Bueno, Vanessa, no dejan de pasar cosas en la emisora y más allá. Y más allá, sí, ya te hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes a los golpistas. El Tribunal da la razón a Llarena frente a Bélgica y abre de nuevo ese camino para la entrega de Puigdemont. Advierte a la justicia belga de que no puede negar las competencias del Supremo para emitir esas euroórdenes contra los independentistas y que además no puede escudarse en las acusaciones de los golpistas de que no van a recibir un juicio justo porque eso deberían demostrarlo. Eso es lo que dice ese comunicado que será ampliado en las próximas horas. Bueno, menudo éxito personal y qué derrota para este gobierno asqueroso, ¿eh? Sí. O sea, para Llarena es una satisfacción. No, está claro. Y a ver qué pasa ahora, a partir de ahora. Y para los cuatro fiscales del Supremo que han estado con Llarena, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un arduo trabajo. Sí, de muchos años y aguantando. Bueno, esta tarde primer cara a cara del año en el Senado entre Sánchez y Feijó con una bandeja de plata para los populares que es el nuevo argumentario socialista sobre la ley del sí es sí. Hoy ha habido dos entrevistas, la de la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados y la de Pilar Alegría. Y ambas han repetido palabra por palabra las mismas frases. Esta es una muy buena ley, elimina el calvario probatorio y que no se toca el corazón que, por cierto, ya existía antes de la llegada de Irene Montero. Bueno, ya existía antes de la llegada de la Constitución. Existe desde antes de los romanos. Sin consentimiento no hay actividad sexual lícita. Tan sencillo como eso. Vamos a escuchar a Eva Granados. Yo creo que lo normal es poder rectificar y que la rectificación no tiene nada que tenga que ver de reproche. Al contrario, yo creo que es una buena noticia para el conjunto de las españolas y españoles. Pues tres meses y medio y cerca de 350 violadores beneficiados después ha tardado el peso en rectificar. Que van a ser unos 4.000 según el arqueo actual porque ni siquiera permiten que haya estadísticas de cuántos agresores sexuales están en la cárcel. El mismo argumentario también ambas para el Partido Popular no es de fiar, dicen, por qué votó en contra de esta ley. Ese es el argumento. Aunque Pilar Alegría sí que se ha venido más arriba hasta el punto de que se ha retrobraído hasta Alianza Popular. En fin, la fiabilidad que el Partido Popular genera en materia de igualdad es más bien escasita, por no decir nula. Lo digo porque si echamos la vista atrás y comprobamos cuál es la hoja de servicio del Partido Popular en materia de igualdad es nula. Es decir, ni apoyaron en su momento la ley del divorcio, ni apoyaron en su momento la ley del aborto e incluso se abstuvieron en la ley de igualdad y luego presentaron un recurso frente al constitucional. A yo es que de verdad como son paisanos, como esta espilijuerga, que es la sucesora de Lambán. Lambán quiere poner a esta. Si gana las elecciones quiere poner a esta. Vamos a ver, Solerda, la ley del divorcio, la hace UCD, que no tienes ni puñetera idea de lo que hablas. AP es la, Fraga era el único de los que están en la constitución que era precisamente que sabía de constitución. Y por supuesto la constitución incluye todo. El Partido Popular apoya la ley del aborto de la primera, la de Felipe González, que tampoco te lo sabes, soan alfabeta. No sabes de lo que hablas. El que no tiene una hoja de servicios es el Partido Socialista, partido golpista de siempre, partido que apoya el 23F, partido que después del 82, lo que hace es soltar violadores y agresores en el año 83, que se carga el poder judicial, que montáis la que montáis el 11M y que estáis en destruir España. Tú eres una sierva del PSC, no eres ni siquiera el PSOE, el PSOE no existe. Tú eres la chica de Zaragoza que hace los recados de Sánchez para el PSC. Es que es de vergüenza y encima mentís como bellacos. O sea, ya no sé si es porque lo desconoces o porque eres mala. Yo creo, pienso que es la ignorancia general con lo que han crecido las de Zaragoza pero antes no eran tan tontas, te aseguro que no. Qué colección, Dios mío. En fin, algo tenemos que hacer, Isabel González. Uf, muchas cosas tenemos que hacer, Federico. entre todo, vamos a asegurar. A compilar. Venga, vamos con el avance de la crónica rosa con todo lo que tenemos que comentar en nuestra tertulia porque, por ejemplo, ya podemos hablar de los padrinos de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Ya están elegidos los papeles, ahora nos lo va a contar Dani Carande. También te digo que ya está elegida la empresa de las flores, de los arreglos florales. No son las mini plantas de Hugo, no, no ha estado por eso. Ya hace falta creer la fundación. Un cero a la izquierda. Ayudad a Hugo. Se ha quedado de cero a la izquierda con las mini plantas. Van a elegir otra florista para que les decore el rincón. Hay respuesta de Vargas Llosa, bien es cierto que le preguntan por la calle, ya lo sabes que lo vienen haciendo desde que estallara todo esto, así piensa retractarse de alguna manera o si se arrepiente de haber escrito los vientos y el hombre dice pues no, no me arrepiento, lógicamente, pero vamos, no voy a hablar mucho más de esto. A un premio Nobel de literatura si se arrepiente de escribir, arrepiéntete de hablar bocazas, o sea, qué pregunta es esa. Es un poco lo que hay. Los pájaros les disparan a las escopetas, eso ha hecho. Tenemos que hablar de Enrique Ponce porque ayer Antonio Rossi parece ser que ha tenido acceso directo al hermético torero que está allí en Almería con los cultivos hidropónicos y no sabemos muy bien a qué se dedica, pero que, por supuesto, no existió la bronca, no se ha encontrado con Luis Miguel, dice que desde antes de la pandemia no le ve, pero que ahora va así como él rumiando si se acercó Luis Miguel a ellos para acercarse a Paloma Cuevas. A mí me parece absolutamente esto. Este ha perdido la chaveta. Sobre todo porque... Pero si eran amigos desde niños, pero si son sus padrinos. Claro, por eso me parece rara toda esta explicación. Es que empiezan a delirar. Este ha leído a Pilar Vidal y ha perdido la chaveta. Mira, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a ver, que lo que tenemos que saber es desde cuándo. Desde cuándo con Anita a espaldas de Paloma. Volviendo a lo de Tamara, la conferencia episcopal ha hablado de lo que se comentó ayer aquí sobre la posibilidad de que ella sea la casilla de la iglesia. Ella es la X directamente, que no, que de ninguna manera. Y de hecho me dicen que tampoco están muy satisfechos con sus variaciones a la fe. Será a las diez y media con sus explicaciones de la fe. A ver lo que piensan a las once menos cuarto porque yo he visto el pregón del Domum y no me diga que no sabía la conferencia episcopal lo que se hacía. Pues creo que eso fue lo que les dijo, les hizo lo de ese emoticono que hay así con la carita tapándose en la frente como diciendo ay Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? El portavoz el otro día que no tenía nada a ver con la religión. El degollar al cura y matar al sacristán si eso no tiene que ver con la religión islámica, claro, que para ellos es sagrada. No se sabe el dogma católico. Tampoco Tamara tiene ni idea del catecismo. Siempre hace el pregón del Domum porque no va a pedir la crucecita. Bueno, pues yo sí que me manifesté ayer en contra y me sigo manteniendo así. Es una cosa, digamos, absurda, escandalosa. Pero uno de tantos. Les alabo el gusto que no la elijan, la verdad. Y luego hay que hablar de la maldición de Sálvame que sigue activa, sigue encendida. Ayer fue Kiko Matamoros, tuvo que ir al hospital vía urgencia porque le iban a contar una información relativa a su novia y a él y luego él pues ha dicho que nada, que nada, que no era nada, pero que le dio un picazo así de la tensión. Mira, yo hoy es que ya no me creo nada porque lo que pasa es que están sacando todo guerra unos contra otros y hasta que no se coman en vivo el higadillo de Carmen Borrego y lo encebolien y se lo coman que llegaremos a eso si no los echan antes. Lo de ayer es que no me creo nada. Vi ayer por YouTube la entrevista que le hacen al salir. Está el hombre pues, bueno, la entrevista es absurda, la respuesta es de un tío más listo que el que hace la entrevista pero por supuesto de ahí no sacas nada concreto que tiene la tensión alta. Eso que tiene que ver con que justo cuando dicen que. Y lo peor es cuando entra Terelu que está tremenda y empieza a contar un mensaje que le van mandando la novia de Matamoros. Gorda, gorda. Gorda, le dice. Bueno, si le digo yo gorda me pone una querella pero se lo dice la novia de Matamoros que no está gorda está tremenda pues oye, gorda. Lo que pasa es que pero son una familia son una pandilla están todos todos en el secreto. Yo creo que mienten todos. Todos. cuando son buenos y cuando son malos. Pero llevan mintiendo años. No, no. Pero ahora ya ha exagerado porque como estaban hundiéndose han visto que ya si están en el límite de matarse sube la audiencia y dicen a ver si hay una muerte en directo y lo vemos. Ya es lo es que ya solo les queda eso. Hombre, ya tiraron a Belén Esteban acuérdate la pobre. Pero si hay una cantidad de lesionados que te suba la tensión o tal eso no es nada. Si hemos visto lesionados en rodillas rotas tobillos hundidos ¿No hay médico en la tensión? Sí, sí, sí. Sí, pero dice que no podía hacer nada con la tensión. Tienen médico pero parece ser que le hicieron unas pruebas que me imagino que era un electrocardiograma y ahí vieron algún pico disparado. Pero si una subida de tensión de todas formas nos puede dar a cualquiera otra cosa es que te siga la cámara. Te tomas dos sumial y te bajas. Otra cosa es que la cámara te persiga hasta el hospital y que digan que es por una información comprometida. Ya no tienes que hablar de lo que ibas a decir porque a lo mejor ha llamado un abogado o el Kiko que es muy espabilado y dice perdona os cae una querella que os tiembla el cutis. Y por supuesto con esto todos quedan bien. Mantienen la cosa pero no cuentan lo que iban a decir. Quedará para mañana no pasó mañana y tal. Bueno pues eso es La Crónica Rosa y más.